La primera ha bastado, si eres muy bien, y si eres uno de los polivalientes, que puede ser más o menos. Pensamos en él. El día que me dijo, presidente, te gustaría que volviese Víctor, yo diría encantador. Me preguntó que si teníamos jugadores en esa posición, y que con alguien se puede adaptar a muchas posiciones. Ya no, bravo, a 3-0, también hay más. Y esa es la diversidad que pueden dar esos jugadores por Valencia. Es lo que le digo, la diversidad de los jugadores, la diversidad que hayan, la diversidad de los jugadores. Bueno, no vamos a hablar de Sérgio Araújo, de la profesión y de la profesión y de la profesión. ¿No? Que si, por ejemplo, a Hugo, a tocar la madera va a tener una lesión, ¿no? ¿Vas a pedir a otro delantero? ¿Y no se refiere a hacer? No, no, no. Una posición que me tenga obsesionado. Con Marcos Ibaia, con Yakumaki, con Bagaseta. Y queremos que con Hugo al 100%, queremos jugadores que no tienen por qué necesitar más esa posición. Los jugadores tácticos, jugadores solamente de referencia, es algo que en el fútbol cada vez se venen, ¿no? Es decir, me gusta lo delantero mucho hablando por el tamaño. Delantero que se ofrezcan, delantero que se muevan, que se desmarquen, que tengan movilidad, ¿no? Es decir, el hecho de tener un mueble ahí, para mí es algo fácil de volver a estar. Es decir, es una posición en la que no me sienten. No, 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 no. Aunque no天 se Afghan. Porque no, 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 no. ¿Y a ver qué? ¿Y a mi abril de mi plenitud, es una semana que se ve como ya está? No, no, no... ¿No hay otra vez que me haga que no se vaya a dar? ¿Que hay que tener que tener que tener un mejor que de un año? No, no, no. ¿Tiene que tener que tener que tener que tener un mejor mejor? ¿No? En realidad... Quizás el AYAT es técnicamente un equipo complicado, nos gustaría abordar su escuela, tiene mucho el vagón, entonces va a ser muy difícil quedarse. Yo creo que no, todos los que están ahí están por método propio, nosotros también. ¿Qué tal y el Q1? ¿Qué tal con los que querían, querían? ¿Quién? No puedo expresar una compañía que debería hacer. Podemos decir que el AYAT, por lo que hemos tenido pocaso en el campo. El equipo de nuevo es un partido que me gustaría resucitar un esforzo para nosotros. Pero no puedo decir que no quería la compañía del AYAT. Gracias por ver el video, gracias por ver el video.